bienvenidos amigos de un nuevo vídeo en el canal y arrancamos señores con las camisetas de la liga argentina en fifa 23 ya tenemos 23 y arrancamos con las camisetas de aldo cibi y argentinos juniors arsenal y atlético tucumán atlético tucumán camisetas para este fifa 23 recuerda que puede haber alguna que esté desactualizada nuevas camisetas attics para van fiel dos camisetas nada más barraca central en el juego los nuevos kits boca juniors central córdoba boca con tres camisetas local visitante y la alternativa central córdoba local y visitante de santiago del estero colón con defensa colón local y visitante defensa local y visitante estudiantes de la plata gimnasia estudiantes local y visitante gimnasia de la plata local y visitante dos camisetas godoy cruz y huracán o de cruz camisetas local y visitante marca si no me equivoco en la fiume huracán local y visitante la marca pic independiente 3 camisetas para el rojo local visitante y alternativa las tres camisetas para independiente están las tres actualizadas lanús local y visitante pasamos new wells y patronato new wells local y visitante local y visitante platense y racing platense que hace su debut en fifa 23 con lindas camisetas jamal racing con las tres camisetas que tenía fifa 22 porque fue uno de los equipos que actualizó kits river play y rosario central river con camisetas actualizadas local y visitante no tenemos tercera por ahora local y visitante de rosario central no están las nuevas se ve que hicieron el cambiazo recién hace poquito cuando se hizo una nueva nueva asumbro pero hace poquito debutó con una azul puede ser que estén las nuevas y que sean las nuevas y que no esté la azul que sería una alternativa bueno desconozco bien el tema de las camisetas de central los recesos central pasó y vamos a san lorenzo local y visitante y sarmiento de junín local y visitante talleres tigre talleres de córdoba con las camisetas nuevas tigre local y visitante y unión vélez unión local y visitante y de la visitante esta unión niveles local y visitante con godín ahí mostrando señores así pasamos las camisetas del fútbol argentino en fifa 23 no se olviden dejar su like compartimos suscribirse al canal vamos a estar subiendo mucho más contenido y si tienen alguna petición dejenlo en los comentarios nos estamos viendo el próximo vídeo chau